¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el entendido que ya ha mencionado nuestro señor subcomandante, es intervenida esta flota a la altura del kilómetro 101, donde sufre agresiones tanto los pasajeros como el vehículo, motivo por el cual el conductor arranca la flota. Y obviamente por el lugar donde no existe luz y no existen los medios adecuados para poder darse cuenta de la vía, es que el conductor parte y al partir atropella a su mismo pasajero. Producto de esto, el pasajero es en primera instancia transportado a la localidad de Pongo, a un centro médico, donde es revisado y por la gravedad de las heridas se determina trasladarlo a un hospital de mayor nivel. Se lo traslada a la ciudad de Quillacollo, a la clínica Álvarez, donde lamentablemente este pasajero muere, producto del atropello. El conductor se encuentra aprendido, como corresponde, está a conocimiento del Ministerio Público, el cual va a determinar la situación jurídica del mismo. Sin embargo, de ello, la Dirección Departamental de Tránsito está haciendo las investigaciones correspondientes, conjuntamente con nuestras unidades especializadas como la FELCC y también coordinando con la Patrulla Caminera. Gracias.